Namaste, querida comunidad, yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical, y el día de hoy quiero compartir contigo una meditación de relajación. Hemos explorado distintos tipos de meditación guiada hasta el momento, y en esta ocasión me gustaría hacer una meditación en donde hagamos como una especie de viaje energético para relajar. Entonces, como siempre, te recuerdo que el lugar de tu meditación es un lugar sagrado, entonces ojalá estés sin zapatos y puedes tener algo que te vincule con lo sagrado, cualquier imagen, cualquier aroma, cualquier objeto que te ayude a vincular con esa energía de sacralidad, es muy bienvenida. Y, por favor, apaga tu teléfono, todo lo que sea distractor, avisa en tu casa o en donde estés que vas a meditar en este momento, justo para que tengas un espacio sin interrupciones y que sea solamente para ti, ¿ok? Entonces, dicho eso, te voy a pedir que, por favor, te sientes en una postura cómoda, tratando de que tu espalda esté lo más erguida posible. Algo que ayuda mucho a, de alguna manera, aguantar la postura, a sostener la postura, es poniendo algo sobre tus nalgas que te haga tener como una inclinación para que tu cadera, tus caderas estén más arriba de tus rodillas. Entonces, hay banquitos de meditación que los venden, en cualquier centro de yoga los puedes encontrar, bueno, en muchos, no en cualquiera, pero en muchos. Y, si no, con que pongas una toallita, un cojín o un tapete de yoga enroscado justo a la altura de tu sacro para que haga esta posición con respecto a tus caderas y tus rodillas, esté excelente. Y eso te va a ayudar a sostener por más tiempo y con más comodidad la columna erguida, ¿ok? Entonces, bueno, te voy a pedir que, además, pongas tus manos abiertas, con las palmas abiertas, a la altura de tus rodillas. Y cierra tus ojos. Y comienza a inhalar y exhalar. Profundamente. Inhala y exhala. Sabiendo que si llega algún pensamiento, lo puedes bañar en tu respiración. Más adelante lo atiendes. Inhala luz. Y exhala luz. Inhala paz. Inhala paz. Inhala amor. Exhala amor. Con tu intención. Poco a poco. Observa cómo te vas. Hacia un bosque. Hacia un bosque. Es un bosque que te hace sentir comodidad, protección. La temperatura es justo la adecuada. La temperatura es justo la adecuada para ti en este momento. Es un día soleado. Es un día soleado, muy hermoso, pero los rayos de sol no te lastiman. Simplemente te dan un bosque. Simplemente te dan un calor que te contiene. Y puedes observar los árboles. Y puedes observar los árboles y toda la vitalidad que emerge de sus hojas verdes, esmeralda. Escuchas pajaritos a lo lejos y unas ardillas. Y toda la flora y la fauna de ese lugar es exactamente compatible contigo. Todo te agrada, todo te hace sentir bien. En ese lugar ves un gran árbol. Observa su forma, su tamaño, sus colores. Y te invita, dándote todo su permiso para que te acerques y te sientes debajo de su sombra, a un costado de su tronco. Siéntate. Y regálate el percibir todo lo que hay a tu alrededor. Los sonidos. Los aromas. Todo el paisaje de ese hermoso bosque. Y tú simplemente estás ahí, en una postura cómoda, respirando. Cada vez más ligero. Cada vez más relajado. Cada vez más en paz. Cada vez más. Gracias. Y se siente también abrirte a este estado profundo de relajación. Se siente también sentir a todo tu alrededor la naturaleza, su contención y energía. Y su protección. Se siente también soltar cualquier preocupación a la Madre Tierra que te ayudará a transmutar cualquier sensación de estrés o ansiedad. En tu más alto bien. Gracias. 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 Inhala. Inhala. Y exhala. Y exhala. Última vez. En profundidad. Inhala. Y al exhalar puedes comenzar a mover tu cuerpo con mucha gentileza. Y con mucha suavidad comenzar a despertarlo haciendo movimientos suaves y abriendo poco a poco tus ojos. Y ya estás en otro estado, en una sensación de mucha más relajación y así de fácil es contactar con tu espíritu y con el espíritu de todo lo que es. Si tú tienes una sugerencia de meditación puedes mandarla a info arroba andrea de la mora punto com y con mucho gusto la vas a ver publicada en los próximos videos. Además te invito a que sigas el newsletter semanal todos los miércoles comparto reflexiones y tips en el blog y te pueden llegar directamente a tu correo. Te puedes suscribir en www.andreadelamora.com Ahí están todos los enlaces a las redes sociales. Y además en la columna del lado derecho también hay una invitación para que si quieres recibir el boletín de abundancia y así mismo todos los miércoles ahí también lo puedes suscribir. Obviamente ambos son gratuitos. Son recursos que están a tu favor para que compartamos y para que crezcamos entre todos. ¿Ok? Si te gustó esta meditación por favor darle like al video y si sabes que alguien se puede beneficiar de ella compártela. Así mismo puedes suscribirte a este canal de YouTube y seguir en contacto con todas las actualizaciones de videos que voy subiendo cada semana. Te mando un abrazo con todo mi cariño y te recuerdo que tú eres luz, eres amor, eres abundancia. Así que elige experimentarlas en todas las áreas de tu vida. Te lo mereces. Te vuelvo a mandar otro abrazo con todo mi cariño. Namasté. Te lo mereces. 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 Gracias.